Seguimos con la situación caótica, desbordada, gravísima a cuenta de la inmigración ilegal en España. Les hemos contado, recuerdan, la situación que vive Ceuta, como están pidiendo socorro, auxilio al gobierno central que hace caso omiso. Miren, se me ha ocurrido compartir con ustedes un post de TikTok donde de pronto he visto como varios jóvenes marroquíes están arrasando en esta red social con consejos sobre cómo entrar en Ceuta. La distancia más cercana entre Marrocos y España es de 8 kilómetros, Ceuta ocupada. Que Dios facilite el camino a cualquier persona que sueña con emigrar. Oh señor, no olviden seguir para recibir todas las novedades. En fin, se trata, amigos, de la última moda entre los jóvenes marroquíes en TikTok. Cada vez son más las cuentas en esta red social que comparten reels y mensajes como el que acabo de leerles a ustedes con el objetivo en unos casos de ensalzar a quienes logran llegar a Ceuta a nado y en otros de dar consejos sobre cómo prepararse para la travesía en el mar. Algunos se han hecho virales y acumulan hasta 2 millones de visualizaciones. Pero vamos a ver, ¿qué nos extraña? Lo de TikTok es una anécdota. Desgraciadamente... Pero me parece altamente significativo. O sea, gente que tiene redes sociales, gente que llega a nuestras tierras con un móvil perfectamente vestidos, chateando y luego esperando que les demos de comer. Y lo hacemos, pero eso sí, los alimentos se los quitamos a nuestros ancianos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indignidad! ¡Y qué miserables somos! Claro, pero es que... A los ancianos y a todo el mundo. Es que vienen ya informados desde las propias ONGs. Ellos saben, desde que salen, desde que suben a la patera, ellos saben lo que tienen que hacer automáticamente. Hombre, porque la ONG pone el cazo, que no se le olvida a nadie. Y dónde, lo que tienen que hacer y dónde tienen que reclamar. Lo que tienen que declarar y lo que no tienen que declarar. Pero es que ya vienen a diestraos. Vamos a ver, las ONGs, eso que se llaman ONGs, que están operando ahí, en realidad están funcionando como un servicio de taxi. Es una trata. Que nos cuesta un dineral. Es una trata. Que nos cuesta un dineral. Es decir, es un sistema, es un negocio, es un negocio. Porque evidentemente de Marruecos, como bien habéis dicho, no están en guerra. No, en fin, no sé. Hay dinero. Hay dinero. Mohamed VI se gasta pasta raudales. Claro, igual aquí se ve un poco mejor, pero es decir, no huyen de allí. Lo que pasa es que esto es una aparente democracia. Claro, es una aparente democracia. En fin, y ya está ahí el rey este que es un sátrapa, en fin. Pero no es lo mismo que Ucrania, ni de lejos. Ni de lejos. No tienen nada que ver. No están refugiándose. Y las ONGs están comportándose como si fueran refugiados. Están jugando con un chantaje moral o emocional al público y a los políticos. No, pobrecitos. Bueno, esto es para los tontos lavas que cale el mensaje. Ojo. Está la injusticia brutal del que quiere llegar aquí de verdad, de forma legal, porque tiene un título y viene nada más, encima viene formado. Exacto. Que no nos cuesta a nosotros, que ya lo han pagado otros. Pues esto lo tienen fatal. Eso lo tienen fatal. Y esos no pueden esperar que su título sea homologado, porque la administración es incapaz de hacerlo. Pero la administración, a la hora de soltar dinero y millones y millones en trabajadores sociales, en subvenciones a tal, en darle dinero a ONGs, en llevárselo crudo para Jessica. Y para el amiguito que le paga las vacaciones a Puente en Ibiza en un yate. Ahí sí la administración, o sea, que quieres un crédito del ICO. Oye, imagínate lo que tú, si vas a pedir uno, lo que te puedes tardar. Pero a distante.